Fabián Holguín, concejal del departamento de Rawson, presidente del bloque Ibarrista, para identificarlo un poco mejor. Electo, hace pocos días como presidente del partido en el departamento de Rawson, ¿es así? Sí, así es. Luego de varias reuniones, con todos los compañeros que integramos este gran equipo, esta gran junta departamental, hemos consensuado cuando toque a mí, en alguna manera, conducir políticamente el destino, ¿no? Nuestros filiados, todos los compañeros en el departamento de Rawson. ¿Cómo asumieron? Y trabajando, trabajando como siempre lo hemos hecho, como desde que llegamos a la junta departamental, como desde que llegamos ahora mismo, siempre trabajando con el overall, siempre al lado de los compañeros, y fundamentalmente diseñando estrategias, lo que tiene que ver la política de ese bien y, bueno, los tiempos que se avecinan, ¿no? Un año electoral, un año de elecciones, tenemos elecciones primarias y en octubre las elecciones definitivas. Y trabajando, trabajando, convocando a todos los compañeros, abriendo las puertas de par en par, para que vengan todos, para que se sumen todos, todas las instituciones son valias, todos los compañeros valen, y nosotros estamos en esa tarea de formar también, de adoctrinar y formar también dirigentes, como deben ser todos los partidos políticos, y fundamentalmente estar al lado de los reclamos de la junta. Dicen que en política hay dos objetivos, el inmediato y el mediato, o sea, el de corto plazo y el de largo plazo. ¿Cuáles son esos dos objetivos? El de corto plazo, empecemos por ahí. El de corto plazo es la organización, fortalecer la organización, porque entendemos que la junta parlamentaria es el soporte político de cualquier propuesta electoral, y en ese sentido nosotros estamos convencidos que es así, entonces en corto plazo estamos organizándonos lo más rápido posible, lo mejor también posible, todo en su medida y hermonazamente, como decía el general Perón, pero eso es en el corto plazo, organizarnos bien, organizarnos en el departamento, que es nuestra premisa hoy por hoy, y en ese sentido para tener una buena escritura política, para lo que tiene que ver esta elección, donde, bueno, esperamos que Mauricio Ibarra pueda ser, generalmente, diputado nacional. Y en el largo plazo consolidar este proyecto político en el departamento, consolidar el proyecto político en la provincia de San Juan, para que de alguna manera convencer a los reucinos de que mejore propuestas, que mejore iniciativas, y que el verdadero, la propuesta nuestra es que reucino, no sea nuevamente por el periodismo de Raúl, no como ahora, que se siente desplazado, se siente abandonado, se siente desabredado. La gobernación, entonces, sería el largo plazo, ¿no?, al 2015. Nosotros entendemos que estamos construyendo un proyecto, estamos fortaleciendo un proyecto, y que somos un proyecto joven también, eso también, como decía el general Perón, ni apresurado ni su caratario, creo que tiene que madurar, tiene que llegar en tiempo justo, donde nos toque gobernar también la provincia de San Juan, y tenemos, por supuesto, dirigentes con mucha capacidad, en el caso de Mauricio Ibarra, que es diputado nacional, tiene una gran trayectoria, un luchador, un trabajador, y creo que también se merece una oportunidad, que los sanjuaninos le den una oportunidad, porque así como se transformó el departamento Rauson, se puede también transformar la provincia de San Juan. Holguín, a ver, ¿cómo se puede pintar hacia afuera objetivos cuando desde el Consejo Deliberante cada proyecto es votado en contra, cada proyecto presentado por ustedes? ¿Cómo se consigue eso? ¿La gente ve, a lo mejor, que ustedes están trabajando o ladrándole a la luna, por decirlo de alguna manera? Esto tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la tolerancia política, que debemos tener quienes estamos en la política, situación que no existe en el gobierno de Juan Carlos Gioja, ellos no toleran a la gente que empiece distinto, no toleran que el Consejo Deliberante trabaje como debe trabajar, que es un organismo de control por excelencia, no toleran cuando hacemos sugerencias, no toleran cuando presentamos proyectos, no toleran que existamos realmente, y eso es grave. Entonces nosotros debemos hacer un doble trabajo con la ciudadanía, en ese sentido de hacer llegar nuestra propuesta, nuestra inquietud, de ver que realmente tenemos muchísimos proyectos presentados, de ordenanza, de comunicación, y ninguno de ellos ha salido con votos favorables, porque en ese sentido hay un egoísmo político, nosotros no tenemos la culpa de que Juan Carlos Gioja no tenga un equipo político capacitado para gobernar Rauschen, porque muchas ideas que lo hemos acercado no lo han llevado adelante, porque simplemente somos el otro color político. Entonces bueno, es difícil, es difícil, creo que la gente va a reaccionar, y va a poner las cosas en su lugar en su debido momento también, porque todo es así, siempre se da en estas situaciones, pero trabajando con lealtad con la gente, comprometido con los vecinos, entonces fíjese un caso que le va a tocar de cerca, están poniendo un semáforo en la calle Guayaquil y Pablo García en Salmenta, donde ya existían seductores de velocidad. A una cuadra de ahí, hemos tenido, tenemos ha sido una vez por semana accidente, que es la lema de un señor salvo. Tres muertos, tres muertos de un año. Yo fui testigo, testigo de un accidente de lo que hizo un joven al lado mío prácticamente. Ha habido un proyecto presentado por los vecinos, nosotros lo hemos avalado, y sin embargo fíjense lo que hace, es poner un semáforo en una cuadra, de donde está la esquina más difícil, donde más accidentes hay. Es el gobierno de Juan Carlos Gioja, en la incoherencia, en no escuchar a la gente, es hacer lo que a ellos les parece, es gobernar con su vez. El próximo viernes sesionan en el Colegio Nacional, ¿no es de alguna manera una copia, no sé si burda, pero al menos una copia de aquel proyecto presentado por ustedes respecto de sesionar en el Médano de Oro? Por supuesto, porque nosotros proponíamos hacer una sesión en el Médano de Oro y hablar con todos los sectores del Médano, fundamentalmente con los productores que no tienen agua, las madres de los chicos que no tienen un pediatra, el Médano de Oro, muchísimos problemas, de vivienda, de agua potable, de calles, de pavimentos, y sin embargo no quisieron en el Médano de Oro. Así que bueno, vamos a estar en el Colegio Nacional, también vamos a dar nuestro punto de vista, pero entendemos que también hay que escuchar a todas las ciudades de allá. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.